el formato de las novelas ligeras es un medio muy popular aquí en esta parte del charco porque una gran cantidad de gente la prefiere mil veces que a un manga por muchas razones que no van a cuenta pero este nivel de aceptación es mucho más en su país natal japón pudiéndose reflejar esto por la gran cantidad de ventas y dinero que generan muchas series que implementan este formato viniendo a tratar eso en este vídeo puesto que como hicimos en el año 2018 y 2019 en esta ocasión les traigo un top de las 5 novelas ligeras más vendidas del 2020 en japón porque 500 años anteriores han sido 10 lo contaré más adelante pero sin alargar el vídeo de manera innecesaria les platicaré de los cinco títulos más vendidos del 2020 pero antes de nada comencemos los datos que veremos en este top barra conteo fueron publicados por oricom la principal agencia de recopilación de datos de japón así que pueden estar seguros de que los números que revelaré a continuación son muy confiables con cifras que van del 18 de noviembre de 2019 al 22 de noviembre de 2020 pero tengo que dejar claro que a diferencia de años anteriores en los que hemos contado con un listado de las 10 novelas ligeras más vendidas a lo largo del año este 2020 ha sido un tanto peculiar y nos ha brindado los datos de esta sección de una forma distinta a lo presentado años atrás ya que tenemos un listado de las cinco novelas ligeras más vendidas por series y las cinco más vendidas por volumen dicho esto la que nos interesa a nosotros es la más vendidas por series así que pasemos con el conteo la novela que ocupa el puesto número 5 es kusuri ya no hitori goto con un estimado de 527 mil 950 copias vendidas una historia que vuelve al conteo este año por segunda vez al ocupar el puesto 6 el año pasado sorprendiéndome verla aquí nuevamente porque éste no cuenta con una adaptación al anime como los otros títulos que nombraré a continuación bueno aún porque a través de una filtración surgida en una red social se reveló que la serie de kusuri ya no hitori goto tendrá una adaptación al anime ojo filtración no hay información oficial al respecto pero creo que dentro de poco dirán algo sobre este anime teniendo muchas ganas de leer esta novela porque algo de tener para estar dos años seguidos como las más vendidas la novela que se lleva el puesto número 4 es es world art online con un aproximado de 564 mil 235 copias vendidas y literalmente a nadie debería impresionarle volver a ver a sao en este top teniendo en mente que se llevó el título de la mejor novela de la década algo que causó mucho revuelo en su momento y si desean podría hacer un vídeo con las novelas de la década pero sin desviarnos del tema principal sao vuelve a entrar otro año al top de las novelas más vendidas no pueden opinar al respecto porque no soy un lector de las novelas de sao pero tengo muchas ganas de iniciar a leerlas por algunos spoilers que he leído o escuchado del nuevo arco estando un poco indecisos y leer progressive o la historia principal pero de que leo es world art online lo leo contando en la actualidad con un total de 25 volúmenes la novela que se lleva el puesto número 3 es ten shishitara slide dataken con un aproximado de 606 mil 700 copias vendidas regresando otra vez esta historia al listado pero con una leve caída en sus ventas debido a que ésta ocupó el puesto uno de las más vendidas en el 2019 con un aproximado de 879 mil 735 copias vendidas pero no digo que el slime esté en peligro o algo ya que el mero hecho de estar aquí ya es un mérito de aplaudir no pudiendo opinar si la novela o anime son buenas porque no he visto ninguno de estos dos formatos y a lo mejor lo veo pero no prometo nada teniendo en la actualidad 17 volúmenes la novela que se lleva el puesto número 2 es re 0 karajimeru isekai senkatsu con un aproximado de 732 mil 314 copias vendidas y una vez más vuelve el conteo este año ya ni me impresiona porque desde que el anime de esta historia salió en el 2016 cada año ha aparecido en este top variando de posición pero ha entrado porque el año pasado estuvo en el lugar número 4 notándose mucho la emoción de los japoneses por leer la conclusión del arco que es catalogado por muchos como el mejor que es el sexto que termina en el volumen 25 que saldrá el 25 de diciembre de este mismo año pudiéndose considerar esta novela como la más vendida de este año debido a que el primer puesto de este top su historia original oficial no es una novela ligera la novela que ocupa el puesto número 1 es kimek su no yaiba con un total de dos millones 752 mil 593 copias vendidas una cantidad que hace pedazos al puesto anterior impresionándome bastante el mero hecho de enterarme que las novelas de kimek su no yaiba venden tanto porque el año pasado dichas novelas y entraron al top con el puesto número 10 pero este año se mamó con el increíble aumento en ventas pudiéndose notar mucho que en este año se estrenó su película kimek su no yaiba el tren infinito o tren infinito porque para las personas que no sepan la historia de kimek su no yaiba es un manga de hecho las novelas de la saga a cargo de ayayahima son meras expansiones del universo de kimek su coincido y stories de los eventos que ocurrieron en los distintos arcos argumentales de la obra original en serio mis felicitaciones por este gran logro y en fin estas fueron las cinco novelas más vendidas del peor año 2020 no impresionó no me nada ningún puesto porque son obras que ya entraron al top el año pasado y de seguro este es el último año que realice esta clase de vídeos porque no le haya sentido hablar año tras año de casi las mismas novelas pero sólo cambian el número de ventas mostrándoles a continuación el otro top de las novelas pero esta vez ordenadas por mejor venta por volumen figurando kimek su no yaiba casi la lista completa y una cosa que quiero dejar claro no estoy diciendo que las historias que mencioné en el conteo son las mejores y una de construcción de sus respectivos géneros para nada simplemente son queridas por el público y algunas me gustan lo digo porque el año pasado salieron varios pendejos hechos los importantes diciendo cosas como las ventas no definen que sean los mejores sí sí ya lo sabemos pendejo anda que tu madre te está llamando pero dicho todo esto les pido que me regalen un like si el vídeo le gustó junto a una suscripción también pueden seguirme en twitter que soy mucho más activo por allá pero terminando con el spam que piensas tú te impresiona ver algunos títulos en el listado está tu novela favorita aquí dejámoslo saber todo en los comentarios y sin nada más que apartar adiós el form ah puta mierda ¡Ah, shh!